Mientras Kiev considera que el canje de la pilota ucraniana por los dos militares rusos se enmarca dentro de los acuerdos de paz de Minsk que exige la liberación de todos los prisioneros, Moscú lo niega y lo atribuye exclusivamente a razones humanitarias. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, es un mito que se ha difundido por razones poco claras que el caso de Nadia Savchenko y su intercambio por ciudadanos rusos tenga relación o forme parte de los acuerdos de Minsk. Es un mito y no es verdad. Paradójicamente Rusia se ha quejado este jueves de lo que considera una actitud poco constructiva por parte de la Unión Europea que no está dispuesta a suavizar las sanciones contra el país hasta que no aplique dicho acuerdo.